La revista oficial de Semana Santa 2023 ya se ha presentado por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la concejal de Tradiciones María del Mar Collado y el presidente del Consejo de Hermandades Juan Angulo. La misma se puede recoger de manera gratuita en la sede de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, en el Espacio Joven, en la sede del Consejo, en la calle Siglo XX, en la Delegación de Turismo, en el Palacio de los Gobernadores y en las oficinas de multimedia en la calle Pastora. Para Ruiz Bois la revista de Semana Santa con las fotografías de cada uno de los pasos sanroqueños es una excelente tarjeta de visita y una magnífica forma de atraer a más visitantes a San Roque en esas fechas eminentemente turísticas. En lo que se refiere a la publicación en sí, multimedia ha editado una revista a todo color, en tamaño A4, de 48 páginas con fotografías y textos de cada una de las cofradías con los datos más relevantes de cada una de las hermandades y cofradías y de sus salidas procesionales con horarios e itinerarios. Además se incluyen saludas del alcalde, el párroco, el presidente del consejo, el autor del cartel, el pregonero y el pregonero de la juventud cofrade. La portada de la revista recoge una imagen de espaldas del Cristo resucitado saliendo de la parroquia Santa María Coronada y la misma está ilustrada con instantáneas de varios fotógrafos e imágenes de multimedia. Además la revista tiene espacio para el Corpus Christi, Via Crucis, la Asociación de Romanos y varias asociaciones parroquiales. También cuenta con los actos de cuaresma programados para este año.